La actividad que estamos realizando el día de hoy aquí es el operativo especial de regularización de los medios comunitarios en compañía del SAREN. Un apoyo interinstitucional que logramos con el SAREN para poder habilitar un espacio para que los medios comunitarios puedan actualizar sus actas de asamblea y sus juntas directivas principalmente. Como parte de los requisitos que solicitamos en CONATEL para todo el proceso de renovación y nuevo otorgamiento de habilitaciones. En Apure también lo estamos haciendo simultáneamente y en los próximos días vamos a estar en los estados Bolívar, Táchira, Amazonas y Zulia. Damos las gracias de verdad a CONATEL por habernos dado esta oportunidad. Esto no es fácil, pero con el empuje del Consejo Estatal de Comunicación Popular pues lo hemos logrado. La voz del pueblo tiene que tener la oportunidad y tiene que ser la dueña del espectro. El espectro es algo como luchar por las tierras. Tenemos alrededor de 231 medios, de los cuales el 89% diría yo que son clandestinas, sobre todo las comerciales, más que las comunitarias que siempre hemos estado en ese proceso de regularización, siempre hemos estado luchando a pesar de las trabas, pero las comerciales que son las que se llevan el grueso y son las que disfrutan del espectro radioeléctrico del pueblo son las clandestinas realmente. Entonces ese es un asunto que también pues le solicitamos a CONATEL que se revise. ¡Gracias!